Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo Ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo Y el trabajo dignidad El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien El futuro que no viene Y el pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien Facundo Vamos a ver si sos o no sos Bueno, esa es una pregunta muy interesante Señora mía Porque de alguna manera Todos dudamos de nuestra identidad Pero Pedro Yo te juro Yo lo vi a Facundo Era él Sí, está bien Perdón, está un poquito confundida Vamos, mira No, no, no Vos sos un reemplazo, ¿no? Bueno, eso es otra pregunta muy interesante Porque de alguna manera Todos somos reemplazos La verdad que la energía fluye Y reencarna Sí, claro, claro Vamos, mira, vamos Venga, señora Vamos a que le preparo No, no, no No me acuden Porque no estoy loca Decime, querido ¿Vos hace mucho tiempo Que haces este mismo recorrido? Hace dos años, más o menos Pero No era él Era otro Sí, ya, sí Pedro, en 20 años Nunca te metí Pero mira la hora Que pierda, por favor La hora que este hombre Tiene que trabajar Perdón Espera, espera, espera Vos tenés un compañero Que se llama Facundo, ¿no? Bueno, señora De alguna manera Sus preguntas han dejado Ser interesante Con su perdón, ¿eh? Pero, bueno No conozco ningún chabón Que se llame Facundo Y, bueno, el supervisor Es bastante ortiva Así que, con su permiso Me voy a retirar Hasta luego Que la energía fluya En sus corazones Que fluya En sus corazones Ay, vaya Trabaje, pobre muchacho Mirá cómo lo hacés perder tiempo Vamos No, pero es que yo no estoy loca Sí, sí, ya sé No estoy loca Pero era Facundo Yo lo vi Yo lo vi Tito, tenés que hablarle No puede ser que Carmenia Te haga esto Porque vos lo hiciste De abajo Es tu empleado ¿Cuándo se ha visto Que un empleado Le pegue al hijo del patrón? Venga, podés parar Me siento un pendejo boludo Te digo, de verdad Me molesta Pero me molesta, basta Te pegaron fuerte Casi lo mata Casi lo mata Si yo no llego, mi vida Tito, ¿no vas a decir algo? Alcanzame la sal ¿Qué te pasa, viejo? Yo te conozco No me digas que hay algún problema Con el veraneo en Punta del Este No es un veraneo, Clelia Es una pelea, por favor Y hasta ahora está casi todo hecho Mirá, lo mejor firmamos precontrasto Qué bueno, palo Vamos a pasar bárbara Hay que agradecer a la Garmenia Que tuvo que entregar con este imbécil Ya me imagino Como le vas a agradecer a vos Fácil, seguro Fácil, hijo Tienes que ser de joder Ni te imaginás Pero pará 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 Pero siempre a la hora de la cena Se ponen a joder Dejen ser de acá A ver, ¿qué día es mañana? Vamos, a ver quién se anime lo dice Viernes Viernes, viejo Hoy es jueves, mañana es viernes No, no, si ustedes se la pasan Diciendo pelotudeces Nadie se acuerda Que es el cumpleaños de mi mamá De mi vieja La vieja Si lo viera usted Dios mío Tiene tanta gana Que tenga hijos Y la verdad que si los conociera Se llevaría una sorpresa ¿No? Para mi arcilia, mi vida No puedo más Uy, estaba para chuparse los dedos Sí, yo me mandé tres pechugas Una fenómena esta Ana María Que bien cocina ¿No querés otra más? No, ni un bocado más No aguanto Bueno, ahora caliento café No, no Te agradezco Pero hoy ya tomé demasiado café No habrá carqueja No, vos sabés qué hay que comprar Yo ayer quería tomar Me sentía bien ¿Y hierba de pollo? ¿Eh? No ¿No? ¿Querés que te prepare un boldo? No Boldo no Porque el boldo me hace digerir Y dentro de diez minutos Tengo ganas de comer de vuelta Ah Ah, cuñado Te quería decir que mañana Yo no voy a cenar acá Porque tengo que ir a Ribeños Por un caso Ah, bueno Está bien Póngase esa cara No te vas a quedar solo Está gollo Ah, que de paso le podés decir Que mañana En vez de arreglar el mundo De limpiar el medio ambiente O de rellenar la capa de ozono Que se ponga las pilas Y barra un poco la casa Cuñado ¿Me estás escuchando lo que te dije? ¿Eh? ¿Escuchaste? Ah, sí, sí Sí, pero estaba pensando Que mañana Por más que esté bien rodeado de gente Betty yo me voy a sentir solo Pero muy solo ¿Qué pasa, Ciro? Mañana cumpliría años la mam Ah, es cierto Doña Arcilia Qué dulce que era Sí, pero ojo Que tenía su carácter, ¿eh? Bueno Me acuerdo que un día Estábamos con Tito Jugando a la pelota en el patio Yo le llevaba atajado Tres penales a Tito Yo tenía un estilo especial Era muy buen arquero Tenía estilo vaca ¿Qué vaca? Vaca, Maranta y Desorci Sosa, Lasati, Pesia Boye, Corcuera Sarlanga, Gandulla y Emear ¿De qué año? Es ese equipo de fútbol No, no, no ha pasado tanto Año 42, 43 Y este no hay caso No me podía invocar un gol Y se puso tan nervioso Que le dio un patadón a la pelota Y fue a dar contra un macetón Lleno de hortensias A la vieja A la vieja le encantaban las hortensias Y le metió un brazo Que mirá, claro Si no se debe estar acordando todavía Seguro Era una vaca en el arco ¿Era gordo? Claro, era un gordito Gordo Y le dio tanta bronca Que le tiré el gol ese Y que agarró la pelota Y la tiró con tanta fuerza Que bueno, me agaché Justo Y fue a parar a la hortensia de la vieja ¿Cómo se habrá puesto? Me parece que la estuviera mirando Mirá, estaba ahí en la cocina Amasando Porque se amasa todo Antes se amasaba todo Y se asomó la ventana Nos vio Agarró el palo de amasar Y nos corrió por todas Era brava la vieja Papu Chiqui Papi 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 No, está bien No, no, no Tenía yo lo que no puedo creer Que me he encerrado ahí En esa caja No pienses Pero con lo que le gustaba el aire a mi vieja Mi vieja Mita, por favor, tranquilizate No ir a ella No, dejame, dejame, dejame Mirta, por Tome, señora Aquí le traje un rico tecito con una aspirina ¿Y una aspirina para qué, Guillermina? A mí no me duele la cabeza Me falla, que no es lo mismo No, pero ¿cómo te va a fallar? Mirta, es una confusión Confusión, ¿te parece, Pedro? Yo anoche hablé con Facundo Se cambió el nombre No era el tipo que vimos recién ¿Te tomás el té, por favor? Tendré que ir a un psiquiatra ¿Vos qué opinás? No, 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 me dan miedo, ¿viste? Porque empiezan con una pastillita Después terminás tirada en la cama ¿O no? Sí, sí, está bien Te cayó muy bien Facundo, nada más Por eso estás con dolor Por no verlo Tomá Pedro Yo no me estaré volviendo loca Che, negro Haceme la cara que puso la mina Dale otra vez ¿Cómo era? Pará, ¿qué te pensás? ¿Que yo soy actor? Oh, loco Dale que no lo pudo ver Que estaba re lejos Arriba del árbol ese No podía ver nada Demostrame cómo fue la cara que puso Che, loco, pobre mina, ¿no? Sí, todos los dos Chao Chao Igual Ya están, ¿viste? Creo que te tendrías que haber dado cuenta antes ¿Cuál? Vos no, Sandro ¿De qué? De Goyo, ¿de qué va a ser? Déjenme de joder con ese tema, ¿eh? Si el supervisor descubría que Goyo sería vestido con nuestro uniforme Nos echaban a todos No me pidas más ese tipo de cosas Por favor, te lo voy a pedir, Valentín Bueno, está bien, perdoname, loco Fue un favor que te pedí nada Sí, un favor Che, loco, me reza el Goyo, es buena onda Sí, igual ese cuando se pone a chancullar No, pero tenés que conocer, Roquillo, es buena onda Si lo conocés, te va a gustar Mirá, no sé, para mi gusto es muy fino, qué sé yo Cuando agarro la bolsa de basura, puse en la cara Igual, ¿a quién le gusta la bolsa de basura? Chao, hasta luego Che, pará, pará que vamos a tomar una cerveza, ¿qué te pasa? No, 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 no quiero, güey, no quiero Vení, no seas pecho frío, loco Te digo que no quiero, me voy, chao Che, loco ¿A esto qué le pasa? Uy, pará un cacho, güey, no comas tan rápido, te vas a atorar De lujo, vete, de lujo ¿Qué, querés más? Un momento, yo me voy a dar cargo las pilas Las pilas, pila larga duración tenés vos ¡Lacto! ¡Cálo se es bueno! ¡Lacto! ¡Eh! ¿Qué hace con mi cuñada? ¿Se acuerda que usted me había prometido que iba a colaborar en la confección del memorándum? De acuerdo, Ciro Acá ya tengo el boceto prácticamente, a ver qué le parece Señores directivos de la anunciata Eso es una... El que es un... Ah, perdón, no quise interrumpirlo Lo que pasa es que es una carta, no es un memorándum, Ciro Un momentito, esto es una carta memorándum ¿Puedo seguir con la lectura? Señores directivos de... Este, perdón, otra interrupción quería hacerle ¿Es una sociedad anónima o no es una sociedad anónima? Usted tendría que dirigirse a los señores accionistas Eh, ¿lo dejas terminar, por favor? Pero, ¿cómo puedo terminar si todavía no empecé, querida? Ah, el que suscribe, Ciro D'Alessandro, jefe de producción de la planta Se dirige a vosotros para dejar constancia con respecto a la partida de carne recibida en el día de ayer Y tendría que especificar la fecha, digo, don Ciro No sé si le parece a Betis también Perdón, pero los tipos que son tontos Si yo estoy poniendo a Buenos Aires fecha tal Se supone que los tipos para saber la fecha de hoy tienen que restar un día, nada más Y le da la fecha exacta Usted no puede meterse en el alma de esas personas, don Ciro Usted no sabe si lo van a hacer Si no lo hacen, no son directivos, son perejiles de cuarta No, basta, por favor, podés terminar de leer y vos, Goyo, te callaste, ¿ok? Te la ayudamos Sigo Recibida en el día de ayer que estaba en la cota máxima de la temperatura permitida Ahí, me parece, ¿no? Porque si usted me explicó a mí, ahí de eso se va a agarrar grande Eso no es cierto Usted tendría que fijarse, usted se llama piola, digo Es que no hay cuestión de piola Acá hay cuestión que la carne yo la vi y estaba pasada Y bueno, pone eso, Ciro O en mal estado, si quieren decirlo Y eso es lo que tenés que poner, Ciro Y eso es lo que pongo, pero nadie me escucha en esta casa Deme, dime que yo se la escribo a vos la carta ¿Pero qué vas a escribir vos? Si la carta ya la tengo escrita yo ¿Y entonces para qué me venís a consultar? Si ya lo sabés todo ¿Qué? ¿Qué es lo que lo das? Lo único que tengo gratis en esta casa es el asesoramiento legal Y por culpa tuya lo pierdo, Betty Betty, dame el número de matrícula Que en todo caso la carta la firmo yo ¿Pero que era carta o memorándum? Carta, carta Mirá, yo hay en un punto donde lo entiendo a Ciro Porque si vos la mirás a Ana al lado de Luisa Es la lolo brillo, ¿no? Mi vida, ¿vos qué pensás? Ay, no sigas volando, Clelia, que te vas a caer Pero digo la verdad, miento Yo pienso, pobre Ciro Treinta años casado con esa bruja Finísla, Clelia Por favor, no ves que estoy preocupado No sé qué hacer Si ir al cementerio mañana o no No, qué sé yo ¿Vos qué opinás? Mirá, mi vida, en esas cosas Vos tenés que hacer lo que te dicte el corazón Tenés que hacer lo que sientas ¿Sabés, mi amor? Que a mí me gustaría ir, ¿viste? Pero justo mañana firmamos Este precontrato con Montagresti Y... ¡Ah! ¡Ah! Mirá En un punto Tu mamita era un tesoro No es que en paz descanse esa santa Pero era un poco inoportuna, ¿no, mi vida? Ah, bueno Qué sueños con los angelitos ¿Pagamos? Sí Cada vez que recuerdo las cosas que sentí Cuando estaba entre tus brazos Mientras bailábamos juntos Se me estremece el alma Yo sé que está mal Pero cuando recuerdo esos momentos Siento que no puedo refrenar El impulso de amor que siento por vos El gran impulso de amor que siento por vos El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder...